Tras anunciado el levantamiento de cuarentena por el presidente Martín Vizcarra por el 1 de octubre, diversas reacciones nos hicieron esperar por parte de los huancainos. La decisión del gobierno peruano generó opiniones distintas por parte de los huancainos, ya que muchos de los ciudadanos se inclinan por la permanencia de la cuarentena, debido al alto número de personas contagiadas con el COVID-19. Su trabajo, su negocio, todo, va a haber contagios ya más, más fuerte va a haber. Mientras que otros agradecieron que se haya tomado esta medida, alegándose por la salud mental debido al encierro, alegrándose por la reactivación económica, ya que muchos de los huancainos dependen de sus distintos negocios. Bueno, está muy bien, poco a poco podremos ir avanzando así para poder salir de todos, porque todavía tenemos que salir las personas mayores. En este nuevo escenario, perteneciente a la fase 4, el comercio abrió sus puertas a restaurantes, viajes interprovinciales, servicios y centro de abastecimiento, entre otros, los cuales abrirán nuevamente con algunas restricciones, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad obligatorios, según indicó la titular del Ministerio de Economía, María Antonieta Alba. El terminal Los Andes, el servicio interprovincial, se acaba de aperturar el día de hoy. Desde el mes de junio se presentó a la direza, junín, ahorita el protocolo de bioseguridad. ¿Con qué contamos? Los tres accesos que tiene el terminal, la puerta 2, la puerta 3, la puerta 1, cuentan con pediluvio, surtidores de alcohol gel, medidor de temperatura, y si se desconfiara, el oxímetro. Aparte de eso, contamos con... Se ha habilitado siete lavaderos de mano para cada uno de los transportistas, pasajeros, todos los que quieren o van a ingresar al terminal Los Andes. Y en el caso de los conductores, ¿de qué manera se está manejando? Lo de los conductores... ¿Van a ser establecidos ya? Sí. Lo de los conductores, cada empresa también va a guardar su protocolo de bioseguridad. Va a tener que... Este... Cada chofer tiene su indumentaria que la empresa le va a dar, la empresa lo va a obligar. La desinfección de las unidades corre por cuenta de las empresas. Los pasajes lo colocan cada empresa. El terminal en ese aspecto es respetuoso. ¿Un aproximadamente de cuánto se estaría evaluando? Me imagino que para Tarma debe estar alrededor de 20 soles y para La Merced 30 soles. Pero sin embargo, algunos huancainos expresan su temor a los rebrotes, así como Juan Salcedo Mucha, que hasta el momento cumplió estrictamente con el aislamiento social desde el primer día, ya que es una de las personas propensas a contagiarse con el virus. Un poco de miedo, señorita, porque mira, en toda esa temporada hemos estado en casa cumpliendo todos los protocolos, cuidándonos tanto mi familia como yo. Lo que más miedo me da es que yo sufro de una enfermedad y estoy muy propenso, ¿no? Y entonces lo que tengo miedo es que ahora salir a la calle a encontrarme con la gente que a veces no usa bien la mascarilla y a veces se les reclama y son insolentes y eso es lo que tengo miedo. El director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Junín, doctor Luis Zúñiga, indica que no bajemos la guardia y cuidarnos aún más, ya que estamos expuestos. Bueno, empecemos, miren, en primer lugar, la cuarentena no se ha levantado, lo único que se ha levantado es el toque de queda que va de las 8 de la noche ya no, sino a partir de las 11 de la noche. Y los días domingos que tenemos esa libertad de poder salir a caminar de repente, pero ni siquiera pasearme, sino por algo muy necesario que de repente tenga que ir a un supermercado o a una farmacia, o sea, hacer algunas compras. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta, ¿de acuerdo? control. Ahora, si he sido una persona que he sufrido del mal, ya es cierto, ya me recuperé, ya me dieron mi alta, etcétera, desde mi cuarentena, yo creo que debo cuidarme con mayor razón, no debería salir, porque en cualquier momento puedo volverme a contagiar, a pesar de que pueda tener defensa, pero nadie está libre de un nuevo contagio, entonces yo debería mantenerme dentro de mi hogar. Y en general, ahora en estos días que vamos a estar en esta situación, lo que deberíamos hacer, distanciamiento social, ¿qué es lo principal? No usar la mascarilla así, no usar la mascarilla así, la mascarilla tampoco usarla acá, la mascarilla debe ser usada tapando la nariz y mi boca, que esa va a ser la mejor manera de prevenir. Se ha demostrado que un 80% previene la mascarilla de un contagio, y lógico, la explicación es sencilla, si viene un virus, la mascarilla se detiene el virus, yo tampoco, si yo tengo el virus, tampoco puede salir porque la mascarilla me protege, entonces debemos hacer esas mínimas medidas de seguridad para nosotros poder seguir para adelante. Recordemos que si bien ya se podrá transitar sin mayores inconvenientes por la ciudad, el toque de queda continuará desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Tenga en cuenta que sigue totalmente prohibido las reuniones amicales o familiares. Las restricciones seguirán vigentes especialmente para los menores de 14 años y mayores de 65. tendrán que seguir respetando el aislamiento social obligatorio para no exponerse ante el COVID-19.